No, la verdad que no. Me mudé a rollo seco. Hubo tantos rosarinos disfrutando de los espacios verdes como políticos en campaña, como precandidatos. Me imagino la cantidad de medios de transporte que eligieron. Bicicleta, moto, tren, camión. Hubo picnic, hubo bicicleteada. Muy temprano el domingo por la mañana encontré un par de camiones cargados de gente con las puertas que hay en los afiches del chino Rosúa. Pero iban arrastrando gente. Toda la fauna. ¿Quién le hizo la foto? El asesor de prensa. Mirá, toda la fauna. Tigre, pato, chivo, todo. No la hizo tu marido. Con toda la garra estaba el tigre caballero acompañando su primer candidato a fiscal. Robert Superman. Allí estaba la caravana. Recordando que Rosy comenzó con la caravana de la victoria. Distintos recorridos por distintas localidades de la provincia. En el día de ayer tocó la situación de la ciudad de Rosario, donde se desarrolló este multitudinario acto. ¿Quién hizo el picnic? En realidad fue como una movilización que se desarrolló. ¿Quién hizo el picnic? El picnic fue de Mónica... Paginanta. Sí, qué pena. Ahí está, mirá, ahí está. Mirá, Mónica, Peralta con el picnic. Hay que destacar de Mónica que hizo cosas bastante singulares. Por ejemplo... Una muestra de fotos, la intención era involucrar a todos, un lugar de encuentro. Fue conmigo a la facultad. Ajá. ¿También? Todos fueron conmigo a la facultad. Iba o sigue yendo a Luna. Mirá, yo iba conmigo a la facultad cuando militábamos en Franja Morada. Pero vos con Mónica que estudiaste comunicación y con Cristian que estudiaste derecho. Derecho, sí, sí. Bueno, hubo también la máquina de Poloropo Choclo. Qué rico. En los barrios. Todo bocado a lo comestible, Mónica. Y también el picnic en el día de ayer. Yo quiero decir públicamente que eliminé a dos personas, si voy por la tercera, del Facebook. El primero que eliminé es Martín Boix, que estaba muy Mónica Feng y me saturó y lo eliminé. No sos el único. Y eliminé ayer a Martín Peretti Scioli, que está muy Giustiniani, demasiado. Y también lo eliminé. Y voy por Andrea Fiorino, que está muy K. No se pongan pesados. Yo llevo una lista. No, no, pero me satura la gente. Está bien que es una red social y uno puede hacer lo que quiera. Habría que limpiar por todo el Facebook. Sí. Y te digo que no limpio el Facebook porque no sé cómo se eliminan amigos, porque era como una cosa nueva. Ah, es verdad. Bueno, yo estoy feliz. Pero ayer, si alguien le quiere comunicar a Martín, buena onda, pero yo lo eliminé porque estaba demasiado Giustiniani. Y me había saturado ya. Pero bueno, comenten pavadas en eso. Ah, algo entretenido. Bueno, así estaban las caravanas de cierre entonces y también está la caravana de Trier. ¿Qué es eso? Ah, vamos. Ahí está Giustiniani también, con su caravana. Mirá, se puso un casquito Rubén y se fue a hacer su petaco. ¿Dónde es eso? ¿Qué es Boulevard Oroño? No, es Boulevard Oroño. Pero es que es una bicicleteada comunista. Hubo bicicleteada, sí. Pero ojo que no es el único. Un día, un domingo, paseando por el circuito recreativo que tiene la ciudad, yo no me había enterado. Generalmente avisan, pero lo encontré a Vino y Giustiniani pedaleando. Bueno, yo una vez... Y una pequeña caravana, claro, fue medio... Una vez lo vi al gobernador, también ahí por la zona que se caminata, lo vi en Chomba y adentro del Jogging, la Chomba. Yo lo vi en bicicleta, pero sin casco, viste, Piner, está peinado, eterno. Y estaba igual. Sin casco, se ve que temiendo Bonfatti, sin ese inconveniente, sí lo tenía puesto. Con todo respeto al gobernador, pero lo vi vestido muy... Pero bueno, bueno, era un domingo. Si a Bonfatti le molesta el casco, se lo puede pintar con fibra. Pero bueno, era un domingo. Fred Perry viene mucho a la política. Si a Bonfatti le molesta el casco, se lo puede pintar con fibra. Claro, no pasa nada. No, ese no lo dije por las dudas que no pisa. Bueno, dejemos esta camisería de lado. Dejemos de cortar gente. Nos vamos a...